Bueno, dispuesto a dejar el pasado atrás y darse una nueva oportunidad en el amor. Bueno, ya se la dio. Los enamorados se tomaron unos días de descansito y los disfrutaron en un crucero por el Caribe. Y además, ¿será esta la relación definitiva para Cristian Castro? Híjole, ha sido todo el tiempo un soltero incasable, ¿no? ¿Cómo? Si se ha casado como cuatro veces. Bueno, me refiero, tienes razón, no soltero. Poco estable. Un hombre inestable, sí. Yo lo que quise decir es que no dura mucho con las relaciones. Ay, sí, sí, sí. Sí, porque yo dije, no, pero si se ha casado. De Bodorrio sí, pero como que regresa, no aguanta mucho tiempo en las relaciones. Claro, sí, algo, pero mira, con Mariela se veía contento, pero los celos al parecer que eso es lo que dicen, que es el problemita de Cristian, que todo el tiempo las tiene que estar viendo, que todo el tiempo tiene que estar con él, que todo el tiempo, ¿no? Entonces, que le revisa incluso hasta el teléfono. Entonces, al parecer, pues ahí pasó algo que hablaron muy mal uno del otro. Y de regreso, ¿eh? Hasta que se enamora de otra. Claro, Mariela también es celosa porque Cristian tiene dos celulares, se lo pasó a todo esto a Marielita. Entonces, resulta que en uno es el que ve lo normal y por el otro teléfono, porque me lo han dicho varias. El de trabajo. El de trabajo. Y el otro es donde contacta todas por Instagram. Entonces, Mariela también por eso es celosa. Y siempre está contactando a varias. Pero, a ver, Mariela, como su PR que se volvió en algún momento, ella escribía y subía cosas a Instagram. Sí, a sus redes. Como si fuera... Luis Miguel ya iba a decir, ándale, como si fuera Cristian. Sí. Entonces, ella debe ver. Pero el otro no lo ve. Pero la cuenta de Instagram es la misma. Sí. Aunque sea en teléfonos diferentes o tendrá un... Sí, o... Sí, pues quién sabe cómo le hace, pero tiene dos celulares. Oye, a ver, seamos claros. Ahorita Cristian tiene 49 años, 49 años de edad. El día de mañana Cristian va a ser una persona mayor y va a seguir con esa inestabilidad. Ojalá sin de cabeza por él. Pues ojalá fuera de edad, porque vea a todos los que andan ahí de Sugars. No, hombre, la edad es al contrario. Luego les vienen estos segundos ahí. Es que dices, híjole. Pero más o menos el ridículo, compañero, compañero. Pues sí, y la cosa es que sean relaciones sanas, ¿no? Sí. No relaciones tóxicas. Porque después de lo que se dijeron, una relación sana no puede ser. No, y sobre todo lo que dijo Mariela de su desempeño. Bueno, yo no sé. Pero se les encanta olvidar. Y eso es bueno, borrón y cuenta nueva. Porque justo ayer les platicamos que se reunieron con Verónica Castro. Y ya pues dejaron atrás los pleitos, los audios filtrados, las palabras que se dijeron. Porque Mariela habló también muy mal de Verónica Castro. Así que la actriz decidió compartir la imagen con el mensaje que dice, Mariela, gracias por hacer feliz a mi hijo y ser tan cariñosa conmigo. Dios te bendiga. Y es que también creo que ya los papás, pues, se echan para atrás de, por más que te diga, entre más le digas que no, más se va a aferrar. Entonces, pues, yo creo que Verónica dijo, ya mira, que sea feliz lo que dure. Sí, ya está muy grande Cristo. También ya a esa edad, ni modo que Verónica, que va a ser, pues, más acompañarlo, ¿no? Y apoyarlo. Y en el fondo, en el fondo, Vero sabe quién es Mariela. Porque cuando le preguntaron en una entrevista hizo así de, mmm, torció el ojito. Pero mira, ya andan, comparte y comparte cosas.